Sí, el Intendente Emilio Jatón dispuso la prórroga de la moratoria municipal. Estamos hablando que los contribuyentes van a tener todo el mes de junio para poder seguir acogiéndose a la misma. Estamos hablando de una moratoria que empezó el 1 de marzo, una moratoria amplia de todos los tributos municipales, ya sean derechos, contribuciones o tasas. El más común de la ciudadanía es el tema de la TGI, pero también tenemos el tema del DREI o cualquier otro tributo que estén adeudando, ya sean también el tema de las faltas, las multas por los vehículos. Es una posibilidad de que la gente en esta situación pueda regularizar las situaciones que tenían atrasadas con unos beneficios que van desde el 80% en la reducción de los intereses. Desde la municipalidad se buscó facilitar el acceso a los contribuyentes a través de los mecanismos digitales. Estamos hablando de que para hacer la moratoria municipal directamente se puede hacer vía online, desde la web. Hay un tutorial donde explica paso a paso cómo es acceder a la misma y si no también lo que se dispuso fue unos turneros web donde los contribuyentes a través de unos turnos pueden venir a la municipalidad cuando tienen algún grado de complejidad para hacerlo. Acordémonos que esta es una moratoria amplia, estamos hablando de todas las deudas administrativas e intimadas y también es importante las que están en gestión judicial, que las que están en gestión judicial tienen que sacar el turno web para poder cancelar las mismas. Las cajas que están funcionando en la municipalidad son la del Palacio Municipal, la del Cementerio y la del Corralón, pero acordémonos que todos los tributos municipales se pueden cancelar en todas las cajas de los medios de pago listados tradicionalmente, Santa Fe Servicios, los bancos Santa Fe, Rapi Pau y todos los medios tradicionales donde el vecino concurre, hoy en día esas cajas están funcionando. La mayoría de los tributos son de fácil acceso para que las personas puedan solucionar los problemas vía web, pero si no tenemos la oficina virtual o por ahí el 0800 o los correos electrónicos para cancelar intentando evitar que el contribuyente acceda a venir a la municipalidad para que se quede en su hogar.